Los vecinos de las urbanizaciones Praderas y Perlas del Altiplano fueron protagonistas de una protesta en la puerta de la Gerencia de Transportes. Si no hay solución, no veo el miedo. Y la fe, y la fe, que se nos alacen. Y la fe, y la fe, que se nos alacen. ¡Vamos, compañeros! Los vecinos se señalaban mutuamente de no dejar entrar a diferentes empresas de transporte urbano que les brinde un servicio adecuado. Somos urbanizadores de la plata, la organización, o moradores de la organización para ver este link. En una cantidad muy masiva, a pedir a la autoridad correspondiente, que es la gerencia de transportes. ¿Qué estamos pidiendo? Que la línea 15 pueda ingresar también a las instalaciones de la organización. Pero que resulta que la línea 23, en la cabeza del señor Salas, que ya lo conocemos con mucha mala fama, no deja ingresar, se opone, pone de alguna u otra manera impedimentos. Es por eso que estamos cansados. Ese es el monopolio de la línea 23. ¿La 15 ya ha hecho trámites para ampliar su ruta? Hemos hecho trámites correspondientes por conducto regular para que la línea 15 pueda ingresar. ¿Por qué no la aceptan? Nos han dado ya la ruta. Pero por allí, en colia suyo, nos están bloqueando. ¿Por qué razones? Me parece que la razón es simplemente no ingresar para que la línea 23 siga monopolizando la vía y el tanto. Los vecinos de Praderas pedían ruta libre, mientras que los de Perla se oponían y que solo ingrese la línea 23. Los que quieren hacer es que los propios escenarios del Estado de Perla se Es que los Donaldеры se han profundizado en el Estado de Perla. Que la ley haphyngase. Si se atrapan al lado, la ley haphyngase. Vamos a pensar por los que nos ayudaron, y no sabíamos que estamos abandonadas se manteniendo. No sabíamos hora y actíamos. Acá es la pelea entre los residenciales No quiere que nos recoja la responsabilidad. Y la gente de Ferras de la Pistada, queremos a esa línea de 23. ¡Vamos, Ferras de la Pistada! Nosotros decidimos ir a eso para 23, porque tienen bastantes movilidades. ¡Vamos, Ferras! ¡Vamos, Ferras! ¡Vamos, Ferras! ¡Tenemos una vida libre! ¡No queremos 23! ¡No queremos 4! ¡No queremos 23 todos los días! ¡Queremos una vida libre! En todo caso, tendría que darse cobertura equitativamente, ¿no? ¡Para que no se quede libre! ¡Ni siquiera viven los de Ferras! ¡Quieren de los listos! Nosotros sufrimos los de Praderos, los que vivimos diarios, sufrimos con una línea. No hay movilidad en las tardes y en las mañanas para nuestros escolares. ¡Basta de abuso! ¡Cobran un sol los de la 23! ¡A los niños de 12, 13 años! ¡Cobran un sol! Señoras y señores de la prensa, nosotros somos de la residencial Perlas del Altifrano. Nosotros hemos sido perjudicados por los señores de Praderos. Ellos no querían que ingresen a la línea 23, pero la gente de la 23 pedimos, los de Perlas pedimos la empresa de la 23. Por favor, eso queremos al aplauso.